Ustedes saben, desde muy pero muy tempranito, en el día de hoy, estamos hablando de la sesión en el Congreso Nacional que comenzó en el día de ayer y todavía continúa. Bueno, mucha actividad en el Congreso allí en vivo. Fernando Fraquelli, Fernando, buen día, bienvenido. Hola Silvia, hola Pablo, buen día. Sí, mucha actividad, mucha discusión, muchos cruces políticos muy fuertes entre el oficialismo y la oposición desde que comenzó la sesión, pasada a las 2 de la tarde de la jornada de ayer, en una jornada cuando se parecía que se cerraba el periodo de sesiones ordinarias y lo cierto es que prácticamente ya con el transcurrir de las horas y los debates que estaban previstos que no llegaban a iniciarse por distintos motivos, por distintos recursos parlamentarios que se plantearon juntos por el cambio, lo cierto es que el oficialismo finalmente acordó con la Casa de Gobierno, llegó el decreto extendiendo las sesiones ordinarias y por eso un día después del 30 de noviembre continuamos con estas sesiones ordinarias, continúan los debates y se está discutiendo el tema que generó la mayor fricción entre oficialismo y oposición y lo sigue generando porque estamos casi ya esperando los últimos discursos que se están dando de manera virtual y de manera presencial por parte de los diputados nacionales y que tiene que ver con la coparticipación federal entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Los recursos que la Nación le tiene que destinar al traspaso de la Policía Federal hacia la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es el punto de discusión y claro, más allá de hablar desde los números que están señalando que son un total, un monto anual de 24.500 millones de pesos que la Nación le va a transferir a la Ciudad de Buenos Aires, la discusión se plantea en el recinto de la Cámara de Diputados a niveles políticos, en torno a la embestida señalan desde Juntos por el Cambio del Frente de Todos hacia el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y desde Juntos por el Cambio ya anticipan que más allá que este proyecto puede llegar a avanzar en el Congreso, el oficialismo espera y cuenta aprobarlo a lo largo de la jornada de hoy en aproximadamente 40 minutos, este proyecto va a tener que volver a la Cámara de Senadores porque va a sufrir algunas modificaciones y desde Juntos por el Cambio dicen este tema va a terminar en la justicia, va a terminar con un recurso que la ciudad va a presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Debate muy tenso por momentos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación.